Tenemos acá Estos me gustan más Qué lindos ¿No? Ahí está Dani Oh, qué gigante Elefantito Qué caras Otro Acá están todos los cornudos Wow Qué es eso Son dientes Pobre Todos los blanquitos Acá Mi amor ¿Dónde estás? ¿Cuál? ¿Qué amigos tenés vos? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, estoy acá mirando Oh, mirá ese adentro No, 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 no Yshire Todos los peces y cosas Más Ah, qué arco ¿Qué es eso? Ese es lindo Un rango ¿Qué? ¿Ves que vos también lo estás haciendo? Palacio Colocoles Una tortuga gigante Mirá, se puede tocar esta Le toqué el ojo también Un huevo La tibia de un mamut ¿En serio? ¿Qué es esto? Bueno, eso no nos interesa Esto tampoco Este sí Uy, los bichos estos Uy, creo que voy a estornudar Bueno, al fin no Y ahora, ¿por dónde vamos? ¿Podemos subir? Acá hay una escalera Bueno ¿Qué es esto? Mi amor Vení, vení Vení acá a tocar Things to touch Things to touch ¿Qué es? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es? ¿Qué? Ay, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Things to smell Ay, todavía estoy grabando No sabía ¿Qué? ¿En serio? Da su valor Qué feos son todos Uy, son todos muy feos No, gracias Nunca más Para tocar, oler ¿Y qué más da? Y los pelos Este es lindo Lo de oler es lo más feo La verdad ¿Ajá? ¿Eso qué es? El pelo Oh A ver